se entrega más para mi canal mente te invito a que te suscribas en el botoncito que está debajo y si solamente siete invitados o también suscríbete para que tenga muchas más bendiciones para ti y tu familia brother así que vamos con el vídeo y vamos ya y bueno gente que estamos aquí entonces vengo a hablar a lo que es la m 18 87 de gente la cual es una alma que ya ustedes saben cómo está eso mi gente como ven en el título de puse cómo la vamos a poder conseguir gratis en el nuevo evento o sea ya viene un nuevo evento la cual podemos dando vueltas pero eso va a costar creo que muchos diamantes porque yo vi que el último giro escuchan bien el último giro era con la novel era con 900 mil diamantes mil diamantes era el último giro y otros te pueden saber por dónde va la cosa entonces vamos a poder obtener la m 18 87 de manera gratis solamente con saben que siempre vale nace esto que le pone un código a lo que son los youtubers se lo pone alguno le ponen se lo ponen permanente en un código permanente para que puedan obtenerla bueno en fin es que nosotros somos ya como él dice los jugadores jugadores nosotros los jugadores del del juego no lo pone en un código la cual no lo va a dar por día puede ser por día por 24 horas o él puede ser con grupo por cuatro o una semana que son siete días o dos días o un día porque eso es lo que hace o sea eso es para que tú la prueba y ya que tú la prueba te va a llamar pide mucho la atención al llamarte mucho la atención tú lo que va a querer recargar y darle vuelta hasta que te pueda salir lo que ustedes no saben que ya eso después lo ponen más adelante en el luz royal o sea esto va a venir en luz royal y aparte va a venir en el evento va a venir creo que en el evento primero luego lo van para lo que es el luz royal la cual que con un bushel de diamante más fácil que te salga depende de cuánto voy a ser tú tenga porque es obvio que tú vas a hacer lo que sea por esa alma es lo que le voy a decir es que esta alma no es necesario que tenga de qué atributo ni daño porque como quiera es el final esa alma la M1883 lo único bueno que tiene puede ser para mí si le ponen los atributos bueno que yo sé que va tiene lo que yo evito en lo que la región de esta de indonesia lo que evita la región de indonesia la alma tiene lo que es un más de daño o sea no ponen ni que uno o dos de o uno o dos de daño solamente tiene un más daño como hacen con las otras o alguna porque en esta región le pone más uno de daño o más dos pero en este caso en lo que yo he visto no tiene sólo dice más daño pero no es necesario que le pongan lo que es atributo a lo que es la m1887 si ella como quiera algunos disparos que tú dices dejo pero como quiera ella dura en fin vamos a ver cómo la vamos a obtener gratis porque ustedes en que le mando un código se lo van a poner los youtubers y si no se lo ponen los youtubers lo van a hacer como hicieron con hgain con la mp40 no sé si se acuerda que dieron una mp40 y que mi directivo también lo usó en un vídeo y esa alma está demasiado rota yo dije que no di que no se vea yo creo que la tengo aquí porque a mí me la dieron por día creo yo y comentando aquí gente está fuera que dieron lo que es el vídeo que pasó de hgain que te daban unas cajas y tú le daba vuelta a lo que es la mp40 yo creo que fue esta si no me acuerdo si no me recuerdo porque había otra que yo me acuerdo bien era como media moradita pero ustedes sabrán gente yo simplemente le estoy diciendo que tal vez la pongan así porque así que hacen ahora o sea te manda un código que tú la puse por un ejemplo la puede tener por 24 horas o quizá 24 horas un día o si no dos días para que tú la pruebe y luego te llame la atención de atención de tu querer recargar y darle vuelta para que te pueda sacar esa arma pero como quiera ya rota con 100 teniendo atributos teniendo lo que es el anuncio o teniendo lo que es un color que tú digas de esa vaina si está dura loco tú la va a querer pero como quiere yo ahora yo la quiero yo la quiero tener porque el color se ve muy duro y el anuncio también cuando tú matas una gente a tu enemigo loco es el final así que eso no tiene precio gente hay en fin yo espero que a ustedes les haya gustado el vídeo me dejen un gran like aquí debajo lo oye de que en los comentarios me dejo un gran comentario aquí debajo en la cajita de comentario y le den un gran like si es que jamás a tu mamá brother y yo sé que te oído tengo usted gustó de verdad porque tú sabes que hay mucho que lo están haciendo pero no uno así como éste me entienden porque yo se lo traigo bacana por ustedes con manillo al dedo me entienden hablo mucho pero yo te saben gente quizás ya está lo que es la m18 87 no la vamos a tener vamos a obtenerla gratis porque nos la van a dar por día porque tú sabes que lo mismo que tú vengas y la use yo mierda yo lo usé que es peor que tú no la tengas y no la puedas usar lo entiendes pero mejor que te la den por día tú la prueba y si te gusta tú dices tengo yo la quiero y te va a llamar mucho la atención que yo sé que sí tú va a querer cargar y te la va a querer obtener me entiende todo eso va a pasar de esa mente así que nada espero que les guste el vídeo se suscriban me apoyen y comentan aquí debajo luego de los canales no dos canales le voy a dejar un canal aquí debajo para que ustedes vayan y se suscriban a ese canal lo ayuden llegar a lo que son dos 500 suscriptores quien sabe si ya está más así que vemos un próximo vídeo comenten y apoyen y suscríbanse bye